¿Qué es lo necesario que una amiga tiene que llevar? Lo necesario, lo más fundamental, la boteguita de agua y el tema de una toalla. Esas son las dos cosas fundamentales. Ahora, no es una obligación ir flúor para que las chicas, si no alcanzan a comprarse alguna poliguita o algo así, no importa. La idea es que ustedes participen. De todas maneras, estas cositas nos vamos a estar regalando ese día, que son de lucecita. Así que igual, de todas maneras, si la pueden romper, así como decía acá. Después me imagino que me llamen Paola, ¿cómo le saco la tinta, me di una lección por culpa a la Paola? Es un buen dato. ¿Cómo le sacan después? Bueno, y cualquier cosa, en Colosur, Zona Franca venden galones de pintura fosforescente. Vete al cabrón, chico, dentro del galón va a subir el kilómetro, el otro. O mentolátum dice acá que se puso. Ah, mentolátum es igual, sí, sí, medio amarillo. ¿Se puso? No, no, o sea, es otro. ¿Otro sube? Hay muchas soluciones caseras en YouTube, así que pueden buscar. Ve a ver ese mentolátum. Y si no, se raíce. Quedé con esos tromones zumbas ahí en la frente y listo. ¿Te imaginas cuerpo pintado con mentolátum? ¿Cómo te ibas a andar zapateando? Sí, te ibas a pasar el reflío durante un año. Hay otra cosa, de repente las chicas igual se colocan una cintita de esta. Sí, cordón, estuvo. Acá es necesario, bueno, los otros. Le den, si no andes de negro para no perder. Sí, exactamente. Bueno, y si que hace maldad, el de negro, si no se va a notar. Así que es importante que no se ponga nada de negro, que ande o de blanco, como comenta nuestro amigo Cristian. Sí, yo lo de negro. Nuestro amigo Cristian le comenta que hay que ir, si no de blanco, si no tengo, a lo mejor, algún flúor. Ustedes no nos darán una pulsaciónita, me pongo la pulsera, o un cordón, o una cinta, un pedazo, lo que tenga. Exacto. No es necesario. Incluso hoy en día hasta las zapatillas son flúor. Sí. Entonces con esos cordones, los cordones son flúor. Y dice flúor. ¿Y el blanco se ve flúor? Sí, exactamente. Así que, ¿a qué hora? El sábado a las 7 de la tarde en el gimnasio portugano. ¿Ya? Chilué, entre mexicana y carreros. Exactamente. Otro dato que quiero pasar. ¿Ya? Hoy día tenemos una zumba a las 7 de la tarde en nuestra sede de estibadores. Lo que se reúna va a ir en beneficio a una de nuestras alumnas que el otro día tuvo un percance, se le perdió unas cosas. Así que, vamos a ir en ayuda de ella. ¿Ya? Así que todo lo que se reúna hoy día a la tarde a las 7, vamos a hacer dos horas de zumba y el valor de la entrada de hoy día va a costar $1,500 pesos. ¿Ya? Así que participen de hoy día que va a ir en ayuda de nuestra alumna que salió perjudicada el otro día. Es decir, en las 6 de estibadores. ¿A dónde queda? Eso queda en calle Lautaro Navarro entre Independencia y Balmaceda. Ya. Entonces, quita de ahí donde está la aduana, donde está el limar. Al frente a la aduana. Sí, no, ya. ¿Vas a hacer clase? Sí, así que... Pero una vez... Sí, es que yo por eso me sabía la ecografía porque yo estoy querida, estuvimos... El Marte. El Marte, la verdad quiero decir algo. Que si usted quiere desahogarse, si quiere, la verdad, sudar y con harto año, vaya en la clase de este joven. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Es que está en una u otra y yo? Yo sí, tú buena. No sé. ¿Dónde estáis como alumnática de York? ¿Estás en la primera fila? Estaba en la primera fila y le puso todo el power, así que se bailaba harto. Sí, 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 me gusta mucho.